Hola a los televidentes de Noticieros, hoy mismo iniciamos esta emisión más con lo último de noticias desde la ciudad puerto de la Ceiba y es que las autoridades en las últimas horas han capturado a un joven por verle dado muerte a su propio padre pero que sea el portavoz de la unidad policial número uno en Atlante del clase de Trio López que nos brinde los detalles de este hecho que se suscitó más temprano aquí en esta ciudad Es correcto monje, feliz tarde noche a todos los, la teleudiencia En las últimas horas la policía nacional fue alertada que en el sector conocido como la colonia olímpica había una persona fallecida, inmediatamente se llegó al sector con varias patrullas policiales dando por verídica más que todo dicha denuncia en el cual se pudo observar un cadáver quien en vida respondía al nombre de Osli Daniel Siliezer Hernández 53 años quien presentaba heridas de armas de fuego tipo escopeta a manos de su propio hijo de nombre Daniel Efraín Siliezer Sánchez de 28 años de edad hondureño originario y residía en dicho sector todo se inició cuando una fuerte y aclarada discusión comenzaron a discutir por dos pollos por dos pollos de pelea ya que estos ciudadanos, el padre, Oxiso y el hijo se dedican a la crianza de gallos de pelea en el sector aquí inmediatamente los entes de investigación e inteligencia iniciaron una búsqueda dando tres horas después la captura en fragancia de este mal hijo y presentándolo ante el fiscal de turno por el delito de parricidio en perjuicio de su padre aquí se le decomenzó el arma homicida una escopeta con tres cartuchas sin percutir una pronta acción una pronta acción una acción que también darle gracias a la población que colaboró para la captura inmediata y en fragancia de este mal hijo que le dio muerte a su propio padre muchísimas gracias muy amable clase 3 López portavoz de la unidad policial número 1 en Atlántida ampliando más en cuanto a esta noticia y desde esta ciudad puerto de la Ceiba vamos con Kenia Cáceres en Dalí el paraíso que tiene